Muchas gracias, Elena. En primer lugar, agradecer a la invitación al Instituto Eduardo Torroja y, por supuesto, a Elena y a Juan. Agradecerles también la perfecta organización que tienen y el gran trabajo que han desarrollado, que lo están desarrollando de forma continua en los dos días, ¿no? Y todo lo que anteriormente sabemos que conlleva el organizar un seminario como este, con la cantidad de participantes que han tenido. Por supuesto, también agradecer a todos los que están aquí su presencia. Mirad, yo os voy a tutear. Voy a llegar al momento, ayer lo decía José Antonio Juncá también, la importancia que tenía la presencia de la universidad en todas las mejoras que tenemos que hacer en la accesibilidad, que no son pocas, que son muchas. En ese sentido, yo os voy a hablar fundamentalmente de cuál es el momento actual en cuanto a la formación en accesibilidad, en la formación técnica, en accesibilidad en la universidad, en las universidades española. Tocaré también, en paralelo, tocaré también cómo está en el ámbito de otras titulaciones universitarias. O sea, veremos que realmente sí que se están implantando esa formación en las titulaciones de educación superior. Veremos, veremos, valoraremos, incluso cada uno se llevará a un criterio personal y valoraremos cómo se están implantando en toda la universidad española. Voy a enfocarlo fundamentalmente a la formación en toda la universidad española y de forma muy específica en las titulaciones técnicas. Os comento, tal y como lo he planteado en la presentación de esta breve comunicación, que quiero no pasarme, yo enseguida me paso de tiempo, por eso lo aviso ya, para que si me paso un medo yo amenazo, porque sé cómo soy. Entonces, os digo, lo he hecho de una manera muy concreta y vamos a hablar fundamentalmente del planteamiento del por qué es necesaria esa formación de los técnicos en accesibilidad, en accesibilidad universal y diseño para todos. Vamos a contextualizarlo, como no puede ser de otra manera, qué motivos nos lleva a ello y por qué lo tenemos que hacer. Analizaremos también el punto de partida, dónde estamos, analizaremos dónde queremos llegar. No terminaremos de analizar dónde queremos llegar, como es lógico, porque los retos son muchos. Los avances han sido importantes, pero todavía insuficientes. Valoraremos también el barco normativo regulador del por qué implantar esas asignaturas de accesibilidad en la universidad. Simplemente voy a valorar el marco normativo en cuanto a la implantación de asignatura. Sé que se ha visto aquí, además, todo el marco normativo de aplicación de la accesibilidad universal y diseño para todos, ajustes razonables, etcétera. Todo lo que es la documentación de carácter, digamos, jurídico de derechos de las personas con discapacidad y técnico de aplicación de la accesibilidad en el ámbito de la ingeniería y de la edificación. Abordaré también de forma muy básica las acciones y alianzas que hacen prosperar esa aplicación y esos conocimientos en la accesibilidad en la universidad. Y valoraremos al final las conclusiones y encantados de que aportéis nuevas conclusiones, porque creo que es un reto importante mejorar los conocimientos en accesibilidad para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad. Mirad, la primera cosa que quería trasladar es qué papel va a hacer la universidad en este momento en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué papel tiene la universidad en el conocimiento de los futuros titulados, fundamentalmente de carácter técnico, en la formación, en la accesibilidad y discapacidad? Pues todo esto, veremos que el papel de la universidad, no sé cómo lo valoraréis, es un papel esencial, el papel de la universidad de todas las universidades públicas y privadas. El papel de la universidad en estos aspectos, en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, es muy importante. Nos estamos implicando… No voy a responder. Nos estamos implicando lo suficiente. Cada uno, al final, pues valorarlo. Y hasta qué punto no teníamos que estar. Estamos hablando de que tenía que haber una… La universidad tiene que tener una permeabilidad con la ciudadanía. Y los ciudadanos somos todos. ¿Hasta qué punto no tenemos que plantearnos el reto de que lo que hagamos nosotros va a afectar mucho a la sociedad? Pues en este momento, realmente, en lo que serían las acciones que tenían que hacer la universidad son muchas. La adaptación de campus. Adaptación de campus, solamente os voy a lanzar, meros transmitir a modo de flash qué hay hecho en todos los aspectos, pero centrándome fundamentalmente en el de la implantación de asignaturas. Adaptación de campus, mucho, insuficiente totalmente. ¿Por qué? Porque es imposible que los alumnos tengamos alumnos con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque los campus no están adaptados. En esto están haciendo un papel importantísimo la Fundación 11. La Fundación 11, la semana pasada estuve también formando parte con ellos de esa jornada, campus inclusivos. Campus inclusivos que se empezó ya cuando estaba de ministro Gabilondo y, posteriormente, hizo una labor excelente, Mario Rubialta, creando campus inclusivos sin límites. ¿Qué intentamos? Que todas las personas que tengan el derecho de estudiar en la universidad puedan hacerlo. Para eso hay que adaptar los campus. Pero para adaptar los campus tendremos que tener técnicos formados para saberlo hacer. En ese sentido, me voy a centrar fundamentalmente en la formación y la accesibilidad universal de los futuros profesionales. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque tenemos que hacerlo. ¿Y por qué más? Porque somos así. Cuando tenemos un real decreto nos obligan a hacerlo. ¿Por qué hay un real decreto, del que luego hablaremos, 1393 de 2007, que obliga a hacerlo? Sensibilización. La labor que tiene que hacer la universidad de sensibilización es importantísima. Tiene que trasladar, de alguna manera, modelos. No podemos limitarnos solamente a hacer esa sensibilización celebrando el Día de la Discapacidad. No podemos limitarnos a hacer esa sensibilización únicamente haciendo, pues, aparte de jornadas, que sí, que son muy bienvenidas y lo aceptamos todos muy bien, no lo podemos hacer solamente con las unidades de discapacidad. Todo eso es insuficiente. Reitero, bienvenido sea, pero tenemos que implicarnos más. Promover la diversidad. Ahí hay un documento muy importante, que no es de obligado cumplimiento, pero que es un modelo de lo que tenemos que hacer. Es la Estrategia Europea Horizonte 2020. En el año 2020 tendrían que estar incorporados, como mínimo, en los estudios universitarios, como mínimo es un 48% de personas con discapacidad. El dato actual es que tenemos personas con discapacidad con titulación de estudios superiores entre un 5% y un 6%. Daros cuenta de cómo limita esto a las personas con discapacidad para su empleabilidad, cómo podemos escribir. Queremos hacer llegar el que lo que se pone en un papel, los derechos que se ponen en un papel, se desarrollen en la realidad. No podemos limitarnos a decir, oye, vamos, usted tiene este derecho, y cómo lo hago si no me permiten hacerlo. Otro factor muy importante también que se habla mucho ahora es el abandono, el abandono de los alumnos en general y de los alumnos con discapacidad, que es otro valor que tenemos que poner ahora mismo en marcha y tenemos que reconocer que no está funcionando. Hay un gran abandono de personas con discapacidad que empiezan sus estudios superiores y tienen que abandonar o por falta de adaptación de los campus, por falta de adaptación, permitirme que lo diga así, de las personas, o por falta de adaptación en último punto de la universidad. El otro día estaba en un caso de una persona que está haciendo una carrera el último año y, lamentablemente, no tener preparado el tipo de examen que ya no puede hacer, es una discapacidad tipo test, hasta ha llegado hasta el último curso y alguien ha dicho que ya no quiere que siga estudiando. Lamentablemente, esto hace que el semestre pasado no haya aprobado ninguna asignatura, esto es una realidad, tendríamos que reflexionar sobre ello. Pero como esto no nos toca, vamos a seguir hablando de cómo vamos a incluir las asignaturas de accesibilidad. Ahora mismo hay aproximadamente mil millones de personas con discapacidad en el mundo, dentro de aproximadamente supone un 15%. En España hay un total de 3.528.221 que supone un 9%. Se prevé, también dentro de la discapacidad, no incluimos, pero últimamente lo estamos incluyendo a las personas mayores. Las personas mayores, cuando llegamos a una edad, perdemos, yo antes no me ponía gafas, yo ahora no me pongo gafas, no veo absolutamente nada para leer. Pierdes movilidad, pierdes, todos queremos llegar a mayores, todos tenemos que prepararnos, preparar los espacios, los entornos, los edificios, para que todas las personas puedan utilizarlos. Ese es un factor esencial, contar también que las personas mayores tienen derecho a seguir disfrutando de los medios, de los espacios, de los entornos, por lo menos públicos y, por qué no, también privados. Según estadísticas, en 2052 en España, el grupo de personas mayores de 64 años aumentarán en 7,2 millones de personas. Supone un 89% y ocupa 37% de la población española. Esto implica que tenemos que tener técnicos formados y tenemos que tener personas preparadas para adaptar esos espacios, entornos y edificios. ¿Por qué se justifica la implantación de asignaturas de accesibilidad en la universidad? Pensar una cosa. Yo estoy en la Escuela de Arquitectura Técnica, yo estoy en la Politécnica de Madrid. Cuando decimos Politécnica es muchos técnicos, claro, lo tengo como muchos técnicos. En la universidad Politécnica, implantar asignaturas de este tipo es un reto muy importante que cuesta mucho conseguir. Tú dices ahora mismo que tienes que implantar una asignatura de eficiencia energética y nadie lo pone en duda. ¿Vamos a implantar una asignatura de cálculo estructural pormenorizado con limitaciones? Entonces, nadie te lo pone en duda. Vamos a implantar una asignatura de accesibilidad. Y esto es tan necesario porque ¿de dónde quitamos créditos en las titulaciones universitarias o en la titulación de arquitectura técnica o de arquitectura? Es imposible. ¿Cómo que es imposible? Todo es posible. Entonces, esto es un tema que tenemos que defender día a día y, a veces, con muchísima dificultad. Tenemos necesidad también de cubrir, y la universidad tiene que dar respuesta, de cubrir una demanda social en lo que se responde a disponer de técnicos expertos de accesibilidad universal y diseño para todas. Esta demanda no es de ahora. Esta es demanda de hace ya muchos años. Yo diría que hace más de 15 años que se está demandando expertos en la accesibilidad, la formación en la accesibilidad. La universidad, y más decir, las universidades públicas, tienen que entender la demanda de la sociedad. Luego, es una obligación que tenemos de implantar esas asignaturas de accesibilidad. También tenemos una obligatoriedad por normativa que deben conocer los futuros técnicos. Por supuesto, tenemos normativa estatal, tenemos el código técnico, tenemos reglamentos, tenemos la comunidad, tenemos reglamentos locales. Eso tenemos que darlo a conocer a nuestros técnicos para que puedan utilizarlo, para que puedan aplicarlo. Tendría que aprender cuáles son los sistemas de emergencia, pero no solamente los sistemas de emergencia que siempre estamos enseñando y que de ahí no dejamos de enseñar. Tienen que saber también cómo tenemos que evacuar a las personas con discapacidad. Y, por supuesto, saber aplicar los ajustes razonables, que hace un ratito nos han estado hablando de ello, y es un tema que es esencial. Luego habrá otros conocimientos transversales, que no dejamos de decirlo, que es la optimización de recursos económicos. Todos lo sabemos, los que estamos aquí, que el coste de la accesibilidad en un edificio no es mucho más elevado. Podemos decir que es un 10% más. No sé si estaréis todos de acuerdo, un 10% más. Pero cuando tenemos que rectificar lo que está hecho, supone una gran inversión. Y hay estadísticas que las inversiones posteriores, una vez que están construidos edificios de nueva construcción, y sabemos que tienen una serie de actuaciones preceptivas, que tienen que tener, y que a veces se están dando el visto bueno, y que a la verdad son insuficientes para reconocer que ese edificio puede ser accesible. También tenemos que ser capaces de compatibilizar el diseño, la usabilidad, la accesibilidad, en cualquier diseño y en cualquier espacio o estudio que realicemos. Hay un elemento muy interesante, que no lo quiero dejar de trasladároslo, que pienso que tiene que estar a punto de salir, porque esto dijeron que en diciembre salía ya. Es el Acta Europea de Accesibilidad. Se trata de una directiva comunitaria que supondrá un importante avance para todos. ¿Por qué? Este Acta Europea obliga también a que nuestros técnicos estén preparados para aplicar los espacios, para que hagan espacios accesibles, tal y como lo dicen. Van a permitir avanzar en la inclusión social. Y, por otra parte, va a impedir, o mejor dicho, evitar la presencia de barreras arquitectónicas. Esto se va a aplicar, no solamente este acta, se va a aplicar no solamente a infraestructuras, a entornos, edificios, sino también a productos, a comunicaciones, etc. Este acta es otro de los motivos que tendremos que enseñar a nuestros alumnos de cómo tienen que aplicarlo y cómo lo tienen que hacer. Paso a centrarme ya más en lo que es el ámbito jurídico, el por qué tenemos, qué normas reguladoras nos obligan en la universidad a implantar esa formación en accesibilidad. Cuando hablo de formación en accesibilidad es porque me refiero únicamente a la formación, a los aspectos técnicos. Pero tendríamos que decir formación en accesibilidad y discapacidad para coger también todos los ámbitos de otras titulaciones, sociología, derecho... Sí, voy a acelerar. Entonces, ahí tenemos como tema esencial el Real Decreto 1993-2007. Ese Real Decreto, que es del 2007, obliga a implantar en todas las titulaciones que así lo requieran y crea cierta duda que así lo requieran. Pues que no lo requieran no son ni un 7% una vez analizadas. Asignaturas que tengan relacionadas con accesibilidad y discapacidad. Luego también tenemos la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en 2013, la LGD, que realmente también nos dice la obligatoriedad de esa formación en accesibilidad. ¿El Real Decreto qué nos dice? Pues el Real Decreto dice que tenemos que implantarla. Tuvimos un momento muy oportuno, casi mágico, lo denomino yo. ¿Por qué? Porque hicimos todos los cambios de los planes de estudio cuando el Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso Bolonia, en ese momento ya estaba la obligatoriedad del Real Decreto de 2007. No se hizo. ¿Por qué? Porque ANECA, que es la agencia evaluadora de todos los planes de estudio y de evaluación externa, pues lamentablemente estaba a aprobar un montón de titulaciones y no era muy complicado. Y no prestó, si me permitís, la suficiente atención a que no se cumplía este Real Decreto. Y son muy pocas, ahora lo veremos de forma rápida, las titulaciones que tienen implantadas esa formación. ¿Qué decimos? Pues que es preciso que en adelante, en las revisiones, el modelo de Bolonia exige revisiones continuas de los planes de estudios. Si no funciona, por algo será. Hay que mejorarlo. En ese sentido, tenemos que mandarlo a la ANECA a que lo revisen. Lo revisen grados, posgrados también. En ese sentido, a ANECA lo que pedimos es que no acepte ningún plan de estudio que no lleve incorporada asignaturas de accesibilidad y discapacidad. No he hablado de créditos. Ahora paso a hablar de créditos muy rápido. ¿Cómo lo vamos a implantar? Pues vamos a implantarlo en grados y en posgrados. El Real Decreto nos obliga a implantarlo en grado. En posgrados, también. ¿Cómo lo decimos? Pues hacer una estructura modular con contenidos curriculares, con plena flexibilidad según las distintas titulaciones y cada titulación decidirá en qué aspecto lo va a integrar. Pero lo que está claro es que lo tienen que integrar. Lo que no se puede es excluir. ¿Cómo vamos a implantarlo? Pues vamos a implantar dando unos créditos que también tenemos que ser sumamente flexibles porque el Real Decreto no nos dice nada más. Lamentablemente, no dice nada más que es que hay que hacerlo. Los que trabajamos en esto, estamos en el Comité Científico de Implantación de Asignaturas de la Flexibilidad Universal y Diseño para Todos en el CERMI, pues estamos diciendo que habrá que implantar unos conceptos básicos en grados, una formación más avanzada en titulaciones de posgrado y digamos una intensificación de esa formación en accesibilidad y esa intensificación en el ámbito de diseño para todos en las titulaciones técnicas que realmente son las que van a garantizar con los conocimientos y la aplicación posterior que vamos a conseguir la inclusión de todas las personas con discapacidad en todos los espacios, en todos los edificios y en todos los entornos. Os voy a decir cómo se han aplicado en algunas universidades, solamente como referencia, porque he cogido tres universidades de las que lo han implicado de forma distinta. En la de Juan Carlos todos los alumnos deben realizar una actividad obligatoria, actividad que les dan un FTS. En la Politécnica de Madrid, aquí estoy hablando de mi escuela, de lo cual estoy súper contenta, por cierto, hay una asignatura optativa de seis créditos. Optativa, ir mirando, optativa, no todos los arquitectos técnicos salen con esa formación. Optativa. Y en la de posgrado la damos también, esa ya es troncal. Y luego, en la Universidad de Arquitectura de Alcalá de Henares dan una transversal de seis créditos. Paso ya muy rápido a contaros cómo están implantados o qué universidades las tienen implantadas. Yo me he basado en lo que estamos trabajando prácticamente todos, que es en el estudio último que ha hecho Universia junto con el CERN. Se ha hecho un análisis, un cuestionario que se mandó vía online a 75 universidades. En total, en España, somos 83. aunque no quiero decir que no paremos, porque privadas cada año, en la estadística que tenemos, cada año sale una universidad privada. de los 75 cuestionarios enviados solo contestaron 48. Es un dato. Es decir, la tasa de respuesta 64. Del número de cuestionarios, 40 eran de universidades públicas y 8 de privadas. De estos, ¿cómo está ahora mismo el mapa de implantación de asignaturas? Pues mirad, que hayan implantado en todas las universidades, que hayan implantado en todas las titulaciones, al 100%, en todas las titulaciones asignaturas, hay un 17. Que hayan implantado contenidos, 52, ya voy, Juan, gracias, perdona. El 10 no sabe, no contesta, y el 21 cree que algo hay, pero no puede garantizar. Todo esto, como lo van a colgar en red, estos son los máster que existen, máster, estamos más avanzados en máster que en grado. Fundamentalmente, los másters van dirigidos, fundamentalmente, los que tenéis en azul son del ámbito de la edificación y de la arquitectura. Estamos mucho más avanzados en enseñanzas tecnológicas, en avances de telecomunicación, que van mucho más avanzados que en el ámbito de la edificación, en lo que son titulaciones de ingeniería y arquitectura, van por delante los técnicos de comunicación y de nuevas tecnologías que arquitectura. En cuanto a la consideración de variable de lo que son políticas y estrategias, aquí tenéis también el dato que el 54% de las universidades participantes toman en consideración la variable de la discapacidad en políticas y estrategias, pero es un estudio que no es tan real, porque realmente lo que están analizando es que interesa más el I+, de Masí o aplicar conocimientos de discapacidad y, por supuesto, la mayoría de alumnado dice que discapacidad. Otros valores, cátedras, universidad, empresa, que también las tenéis señaladas, las que hay ahora mismo, que es la de sostenibilidad e inclusión social y la de cátedra de accesibilidad universal y diseño para todos, que es la que está en arquitectura técnica. Y, por último, el máster propio de accesibilidad universal y diseño para todos. Este máster hay en Jaén también, que se llamaba Máster Universal y que ahora se llama Smart Cities Accesibles. Creo que es así. Y terminando, conclusiones que podemos sacar. La inclusión en la formación curricular de materia sobre accesibilidad y discapacidad es una necesidad emergente. A la demanda social de expertos en accesibilidad y conocedores de los parámetros de accesibilidad es una obligación de la universidad. Desarrollar líneas de investigación y programas de doctorado también debe hacerlo la universidad y la ANECA debe revisar los nuevos planes de estudio que le toque revisar no permitiendo que no se incluyan materias de accesibilidad. Perdonar y muchas gracias. Gracias.